Vamos a comenzar con la zona cervical y con los puntos topográficos de las cervicales. En el primero tenemos a C3 y la vamos a ubicar con el hueso yóides. Bueno, está a la altura D, que está aquí, para confirmar su ubicación. Posterior a eso continuamos con C4 y esa está a la altura del cartílago tiroides. Posterior a esto tenemos C6, el cual está a la altura del primer cartílago tricoides, que está justo abajo del tiroidea. Y C7 es el último cartílago tricoideo y está aquí. Se puede ver su promedio. Comenzamos con la vértebra C2 y esta se encuentra, bueno, está aquí, y su borde está en el borde superior de su proceso espinoso. Esa que está por aquí. Posterior a eso continuamos con C3. Esta se encuentra al nivel de su propio proceso espinoso. Ahora de C4 hasta C7, su proceso espinoso está al primer nivel del espacio interespinoso de arriba. Puntos topográficos de las thoracias son T1 es la espinosa más prominente, T3 es el borde vertebral de la espina de la escápula, T4 es la espinosa más prominente de la región dorsal, T6 se encuentra a nivel del ángulo inferior de la escápula, T7 a nivel del ángulo inferior con la escápula de la escápula con el paciente sentado y T9 y T10 las espinosas están juntas, T2, T4, T1, T3, T7, T11 y T12. Estos son los procesos articulares, de T1 su proceso espinoso está en la vértebra de arriba, de T2 y T3 el proceso espinoso de la vértebra de arriba. T4 su proceso espinoso está en la vértebra de arriba, T4 su proceso espinoso está en la vértebra de arriba, de T6 a T8 se encuentra a nivel del segundo proceso interespinoso de la vértebra de arriba, de T6, de T7, de T7, de T7, de T4, T9 y T10, su borde superior y su proceso espinoso de la vértebra de arriba. T11, proceso espinoso de la vértebra de arriba. T12, proceso espinoso de la vértebra de arriba. Los procesos espinosos de la zona lumbar es L1, es la primera espina larga como espalda. L4, se encuentra a la altura de las crestas ciliacas. L5 es la espinosa más pequeña. Sus procesos articulares son de L1 a L3, que es el nivel del primer espacio interespinoso de la vértebra de arriba. Desde L1, L2, L3. L4 y L5 se encuentran a nivel del primer espacio interespinoso de la vértebra de arriba. L5 es la espina larga como si fuera el nombre del primer espacio internacional. L5 es la espina larga como si fuera el éxito. T12, si fuera el éxito. L5 es la espina larga como si fuera el éxito. Es que es el una espina larga. Gracias por ver el video.